Te presentamos el monitor de voltaje trifásico de la marca Wagner que distribuye refrigeración industrial Beirute www.beirute.com o el 223-4222. Vamos a entrar en la configuración, acá tenemos T1, T2, T3, L1, L2, L3, en esta zona es donde vamos a monitorear las fases y cada una de ellas va a estar indicadas en el display, aquí vemos el diagrama de conexión con un contactor y una carga, estos serían los botones para interactuar, select arriba abajo y aquí abajo conectas el termostato o para monitorear lo que es control, C1, C2 y un puente de C2 a C3 para monitorear lo que es 24 botones del termostato, estos serían los contactos del relé común y va a relevar hacia acá o hacia acá conforme sea la aplicación, normalmente abierto, normalmente cerrado y una luz indicadora, estas serían las cargas de mi contactor para ser monitoreadas y justo acá presionamos select aquí vemos que el lado de la carga se mantiene igual al lado de las fases, presionando acá hacia arriba o hacia abajo, vamos a seleccionar el voltaje monitoreado, 240, select, el porcentaje hacia arriba o hacia abajo de las fases sería el 10% permitido en los motores eléctricos, presionando select de nuevo tenemos el porcentaje de desbalance de las fases, es un 8%, eso es para poder medir la simetría angular entre fases que no se permite más de 2%, con select estamos en lo que es el menú y viendo aquí lockout time significa que ese es el tiempo de bloqueo en segundos antes de ser configurado y aquí el delay 5 segundos o 720 segundos, el retardo antes de que puedan energizarse los motores, la respuesta en el tiempo para desarmarse entonces cuando ocurre una falla el 0,01 segundos para desconectar lo que es el contactor, el relay del contactor y esas serían las características, aquí serían los modos de control automático para armarlo encendido para armarlo manual o apagado, eso es más para lo que es a nivel de control, se ve acá vamos a utilizar esto, pero si no utilizas control entonces vamos a usarlo en lo que es apagado esto por un motivo de que si no hay un control solo en monitoreo de fases, este relay va a reaccionar a lo que es control, si no hay potencia en control, se desarman los contactos del relay propiamente entonces lo vamos a dejar apagado y para poder ver lo que son las diferentes fallas él memoriza en sí diferentes fallas para poder ver cuál es el problema este monitor tiene esta particularidad que acá en donde son las fallas presionando hacia arriba o hacia abajo me dice que estaba bajo voltaje en un momento y ahí se pueden ir numerando las fallas para saber cuál es en sí la raíz de la falla y nos va a ayudar a proteger el equipo que ya serían compresores trifásicos 460, 240 y viene para un monitoreo de 90 a 600 voltios este sería nuestra opción para cuando necesitamos proteger lo que son los circuitos eléctricos a gran escala te dejamos con el vídeo tutorial de la programación configuración y recuerda que aquí está el diagrama que está bien fácil para poder hacer la conexión correcta nos vemos en una próxima suscríbase al canal de refrigeración industrial Beirute y muy pronto más vídeos como este para que aprendas cómo conectar eléctricamente lo que son las cargas eléctricas nos vemos nos vemos y y y y y y y y y